El presidente gitanas Nauseda advirtió que el régimen de Alexander Lukashenko alberga a criminales de guerra, Lituania llamó este domingo a reforzar todo el flanco oriental de la OTAN, cuya cumbre acogerá este país báltico el próximo mes de julio, ante la presencia en Bielorrusia del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. Observamos que Bielorrusia se ha convertido en un refugio para criminales de guerra. Afirmó el presidente gitanas Nauseda a través de su cuenta de Twitter, después de que Prigozhin decidiera este fin de semana detener el avance de los mercenarios de Wagner hacia Moscú tras negociar con el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, el presidente lituano afirma en su mensaje haber, examinado de cerca los acontecimientos en Rusia, con el Consejo de Defensa de su país, fronterizo con Bielorrusia, y ha constatado. Que, el régimen de Moscú es cada vez más vulnerable, según indicó, el presidente ruso Vladimir Putin, tras la rebelión armada de Wagner, tendrá más dificultades y ahora es, un rey desnudo, el control de las fronteras de la OTAN y la defensa de su flanco oriental es lo más importante, concluyó Nauseda, ante la cumbre de la alianza que tendrá lugar en la capital de su país, Vilna, del 11 al 12 de julio próximos, si Prigozhin o una parte de él. Grupo Wagner está en Bielorrusia sin planes ni intenciones definidas, eso simplemente significa que tenemos que reforzar la seguridad de nuestras fronteras orientales, no hablo solo de Lituania hoy, sino también de toda la OTAN, agregó el jefe de Estado a la prensa, mañana tendrá lugar en Vilna una reunión preparatoria para dicha cumbre, con asistencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, así como del ministro de Defensa. Alemán, Boris Pistorius. Los gobiernos de los estados bálticos Estonia, Lituania y Letonia mantuvieron este sábado, en medio de la rebelión de los mercenarios rusos, sucesivos contactos con los de Finlandia, Suecia y Polonia para coordinar estrategias y reforzar el flanco oriental tanto de la OTAN como de la Unión Europea, UE.